El acto académico estuvo presidido por el presidente de las Cortes Españolas, doctor Hernández Gil, el secretario de Estado señor González Seara y altas autoridades del Ministerio de Educación. En la solemne apertura, el rector magnífico profesor Vian Ortuño abordó los principales problemas que la Universidad Complutense tiene planteados. A nuestra universidad le vienen atacando dos males superpuestos, la falta de estilo científico y el exceso de alumnado. En diez años, los alumnos de la Universidad Complutense se han multiplicado por dos y medio. El presente curso tendrá esta universidad 120.000, es decir, 82.500 más que en 1967, lo que hace un incremento del 317,69%. Si hay que formar más alumnos, la solución no está en incrementar las dotaciones para esta universidad, sino en crear más universidades. El pasado curso, y pese a la oposición de las autoridades académicas, la Universidad Complutense se vio obligada a aceptar 13.628 nuevos alumnos. En el presente curso llegarán a 17.000. 17.000 alumnos, solo para el primer año, son más que la población escolar total de las universidades de Oxford y Cambridge juntas, y 2.000 más que el total aconsejado por la UNESCO para una universidad. 17.000 estudiantes nuevos son una población superior a la que en total cobijan 19 de las universidades españolas. La cuarta parte de los universitarios españoles está en la Universidad Complutense, la cual de sus 15 facultades tiene 10 saturadas, siendo el problema de la masificación, especialmente acusado en la de medicina, que se ve sobrecargada por un 190% más de alumnos de los que el claustro de profesores puede atender. El remedio no está en elevar las dotaciones, porque hay un punto de saturación a partir del cual el crecimiento aritmético del número de alumnos conlleva un aumento geométrico de las dificultades. ¿Podemos seguir prestándonos a agravar esta crisis de identidad universitaria, este fraude social, los que hemos procesado como servidores de la sociedad por la vía del magisterio universitario? ¿Y podéis seguir sin promover medidas radicales, los que tenéis facultades para promoverlas, señores altos cargos del ministerio? A la fuerza tenemos que defraudar con una mala enseñanza que nos degrada a todos y que repercute negativamente en una sociedad servida por profesionales mediocres, sin actitudes para la innovación y la inventiva, virtudes que caracterizan a las sociedades capaces para vivir con dignidad la democracia. En el campus de la Universidad Complutense de Madrid, considerado urbanísticamente saturado, no está permitido levantar nuevos edificios. El 10 de junio del presente año se ha creado por un real decreto la Universidad de Alcalá de Henares, con idea de encauzar la congestión estudiantil de la Universidad Complutense. Pero el problema que esta universidad se plantea no es sólo de no seguir creciendo, sino de reducir el número de su alumnado en beneficio de otras universidades nuevas. Es muy necesario que las Cortes definan pronto los fines y la función universitaria, la naturaleza y límite de la autonomía de las universidades y las líneas generales sobre cómo y quiénes han de llevar su gestión.